¿Qué es el nombre del Ministerio de Cultura? Que se conmemora el 12 de octubre, se conmemoraba el día de ayer. El proyecto de ley incluye dos partes. Primero, cambiar el nombre del Día de la Raza por el Día de la Diversidad Cultural. El Día de la Diversidad Cultural, qué cosa tan importante. Y el siguiente punto es cambiar el nombre del Ministerio de Cultura por el de Ministerio de las Culturas, como diría Gustavo Petro, las Artes y los Saberes. Es lo que ha dicho la Ministra Arisa, quien apoya esta iniciativa. Ministra de Cultura, doctor Fernando, que sí, claro, desde el 7 de agosto es Ministra de Cultura, pero que hasta ahora hace su primera aparición importante para decir que ha presentado un proyecto de ley para efectuar esos dos cambios en el marco de reformar la Ley 397 del 97. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.